Sí, venía a bailar conmigo. ¿Puede ser? ¡Dalil, aló! ¡Dalil, aló! ¡Dalil, aló! Hola, mi amor. Estaba acá preparando para cantar. Hola, chicos. ¿Cómo estás? ¿Bailamos un poco, o no? ¿Eh? ¿Eh? Buenos días para todos, obviamente. Primero, chicos... Ah, se está yendo a maquillar y yo ya la traje para acá, la base. Y bueno, esto lo pezó. Ay, perdóname este golpe. Perdóname. Chicos, por favor. Perdóname. ¿Cómo estás? Perdóname. Esto es lo que hay cuando vos te levantás. ¿Eh? Ahí está. No, eso es... No, listo, listo. Ahí está. Perdóname. No, estamos bien. Estamos bárbaros. Estamos bárbaros. Estamos bárbaros. No pasa nada. Estás hermosa. Gracias.